Música Pues se vienen chicos, se vienen 100 cajitas, tengo 20.000 en el Riot Points Solo que me da para comprar 100 cajitas 100 cajas es el máximo que se puede abrir Por día, o al menos eso es lo que se podía Hacer en el PBE ¿Dónde está esto? Aquí Un momento, un momento porque El gato está como un poco de los nervios Ya estoy por aquí, lo prometo, ya, no me voy No me voy, no me voy, ya, me quedo aquí, para siempre Hasta que no abra las 100 cajitas No me levanto, a menos que me toque Una ultimate skin permanente En cuyo caso me vais a ver tirándome por Esa ventana que no estáis viendo, pero por una ventana Que hay exactamente ahí Nunca le he metido dinero Una vez creo que le metí, 10 euros o algo así No lo sé, muy poco, ¿vale? Casi nada No sé, ¿cuántos años llevo jugando en LOL? Pues tío, nunca le he metido Riot Points, siempre Pues bueno, de lo que me han ido regalando, que si cofres misteriosos De un torneo que me acuerdo de ganar el LOL que me dieron Riot Points Y en qué ha derivado todo esto No tengo ni una skin legendaria Ni una skin ultimate y de por sí tengo muy pocas skins Me voy a revangar Porque esto... Me estoy viendo que voy a abrir Las 10 cajitas y no me va a salir Ni una legendaria, ni una ultimate Ni siquiera Ya no, ya no, ya no espero nada La verdad, ya no espero nada Pero bueno, puede pasar Vale, en el peor de los casos Podría ser que no me salga nada Y ya está, vamos a ello, ¿no? Chicos, ¿estáis listos? ¿Estáis listos? No empezo a abrir cajas todavía Y me están subiendo unos calores Ufff... Buenos días Chicos, vamos a empezar a comprar cajitas Tengo para comprar 10 packs de cajitas Primer pack, segundo pack ¿Qué? No puedo comprar más No puedo comprar más No puedo comprar más cajas No lo puedo creer Bueno, chicos, un momento Voy a cambiar Voy a cambiar el nombre Porque esto va a pasar De ser el ultra mega hiper legendario XXX 360 Nubescope Abriendo 100 cajas Abrir 21 cajas Bienvenidos al Mega ultra épico open impact de cajas De 21 cajas Ya no puedo comprar más ¡Déjame comprar más cajas, c***o! ¡Pero más cajas! ¡Ustia tú la cámara! Ya está, no ha pasado nada Vecino, vecino Vecino Ya sé que no nos llamamos muy bien Y que sueles llamar a la policía cuando grabo y tal Pero... Es que quiero abrir cajas, ¿vale? No me lo tengo así Tengo 25... ¡28 cajas! ¡28! Porque eran 20 que he comprado Ah, porque vienen extra En el pack de 10 vienen cajas extra Bueno, vamos a abrir primero el cofre premium Lo primero, lo primero que tenéis que saber de la artesanía Es que como mucho podéis comprar 25 cajas Ni una más Os pueden salir skins ultimate, ¿vale? Las de 20 pavos Os salen perfectamente Os pueden salir Y os tienen que salir como skins permanentes, ¿vale? Skins permanentes Pueden salir los fragmentos o la permanente Si os sale la permanente habéis triunfado Lo que no está escrito Gata, gata, gata Estoy haciendo un stream Estoy haciendo un stream Tienes que callarte ya Vamos allá Que me sale la primera caja Que me sale mi primera caja Que era en operación ártica Fragmento de aspecto Bueno Podría haber sido una skin de Timo Y no es una skin de Timo Vale Espera, me sale algo más Oh, oh, oh Oh, pero son los fragmentos Hostia, pero este me gusta un montón Vale Bueno, está bien Más cositas 800 de esencia naranja Vale, esta es la esencia que se usa para las skins Chicos, segunda caja Tenemos 27 cajas De las 100 que he esperado abrir hoy Hoy vamos a ir 27 Mañana Supongo Que abriré otras 27 Y así hasta que las abra todas Caja Ábrete, sésamo ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Otro Otro fragmento de aspecto De Malza el Soberano Bueno, está bien Es una skin chula Tengo otra de Malza Pero está bien Podría ser mejor, la verdad Mientras no sé Ni de Timo Ni de Galio Está bien, ¿vale? Vamos encaminados ¿Qué más me sale aquí? Un icono Y esencia Me voy a poner el icono Ya que me ha salido Me lo voy a poner Siguiente caja, chicos Caja número 3 Y detrás De la puerta Número 3 Tenemos Bain Busca corazones Otro fragmento de aspecto Bueno, empezamos un poco flojito Todo se ha dicho Ni es una skin de Timo Ni es una permanente legendaria ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, ya veremos Ya veremos lo que pasa Siguiente caja Para cuento de campeón De NAR Vale Seguimos con fragmentos Seguimos con fragmentos Lo normal Realmente es que te salgan fragmentos Lo que pasa Es que yo espero ser La persona más suertuda Del universo Y espero que me salga Una ultimate así permanente PAM De golpe Pero no va a pasar No va a salir un skin ultimate Ni de aquí Ni de puta coña Que nos vamos a engañar Otro fragmento de campeón De grecas La verdad Prefiero fragmentos de skins Porque campeones Juegas y dos sacas Riot Bueno Pero una gema Esto es bueno Con 10 gemas Desbloqueo La skin de Annie Headtech Lo que pasa Es que cada gema La puedo transformar En una cajita Ábrete Por favor Dame algo Algo bonito Por favor Ven Esta skin mola bastante Vamos allá Ábrete Vamos Venga Salga 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 Algo Ya Algo Guardián Venga Portate Vamos Portate Dame algo Algo bonito Algo bonito Algo bonito Red tribal Estas skins de legado Creo que si no Tenemos Que tenemos Un Que no es Absolutamente Nada Vamos Siguiente caja Dame algo Dame algo Bueno Perfecto No quiero más Guardianes No quiero más Guardianes ¿Por qué? ¿Por qué no quiero más Guardianes? Que quiero uno Que yo cuando ya tengo Que no quiero más Que me dejes Que no quiero más Guardianes De estos Que no quiero más Que quiero una Skin permanente Ultimate ¿Qué os apuestáis? Que es Otro maldito Guardian de los cojones Por favor Por favor Por favor Un poquito Surprise Motherfucker De legado Que esta es legendaria Este 1800 Riot points Estas tiene un pazo Estas tiene un pazo Está bien Esta está bien Ok Ok Sigamos para bingo Vamos Otra cajita Por favor Sigamos dejando Vamos a seguir Para arriba Para arriba Para arriba Y tenemos Katarina Reinos combatientes Bueno Es de Kata Me vale Vale Le miro las tetas Todos contentos Ya está Porque la probabilidad Es así Y la suerte Funciona de esta manera Y ahora me sale Me sale Un catfix Mira Me vas a seguir Dando más campeones De mierda Vamos Vamos Otro campeón ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo Es que no me lo creo No me lo creo Esto no va así Esto debe ser ilegal En varios países Que te salgan tantos Fragmentos de campeón Esto te para en el aeropuerto Seguro ¡Eh! Esta skin bola Un cojón y medio Vamos 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 Twitch Vándalo Esto me regalaban De lo fea que es Dame algo Por el dios De los doritos Deliver Usurpador De almas Fragmento Ya no Ya no No espero nada De verdad Ya no espero nada Un saco Mira Pido por favor Ahora Al dios iluminati Líder supremo De toda la humanidad Que no me salgan Más fragmentos De campeón Que no los quiero Que es que no los quiero Tenemos Muy mal Muy mal Muy mal Vale Voy a cerrar los ojos ¿Vale? Voy a cerrar los ojos Y voy a creer Firmemente Voy a creer He abierto la caja Se ha abierto ya Ya lo sabéis Dios iluminati Si existes Si estás ahí Ahora mismo Me acaba de salir Una permanente No existe Me ha abandonado Dios de los doritos Todopoderoso Iluminati Si estás ahí Por favor Óyeme Escucha mis plegarias Una señal Vamos Vamos Estás ahí Estás ahí Estás ahí Estás ahí Estás ahí Te lo he mirado Zincar Yo ya no voy a rezar más Así que vamos a probar La técnica de abrir una caja con la nariz Vamos a ver si esto funciona Chicos Mierda Tío no le da Ahora sí Ahora sí La abrí Con la nariz Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Fragmentos De campeón Uno Detrás De otro Esto tiene que ser Coño ¿Qué tipo de virus me acaba de entrar? Que sea lo que tenga que ser Si es que ya me da igual Es que va a ser otro campeón Bueno Bueno Otra delegado Bien Vale Pasable No es un fragmento de campeón No es un fragmento de una Mierdi Guardián Pues vale Última caja Cago con esta caja chicos Decime como queréis que la abra Es la última Lo que digáis Lo que digáis Estoy leyendo Lo que me digáis Esto es lo que voy a hacer Con la polla Espera Voy a abrirla con la polla Un momento A ver Que suba la cámara Estoy diciendo que la abra con el pene Pues la voy a abrir con el pene Espera Que me la saco A ver Un momento Es que no quiero Sabéis Tampoco quiero que me veáis el pene Espera Que me la saco Espera Espera Hostia En ¡Suscríbete al canal!